Ana se va a ir a tirar otra vez del tobogán, ella le fascina, a esta niña le encanta la adrenalina, mire, esta niña tiene unas fuerzas que solo caminando y caminando y caminando se la ha llevado a mi criatura. Hasta llegando a su pie y a esta niña de las pantuflas que le lastimó su delicada piel, pero ella ya va. Y se va a tirar de acá, de ese tobogán. Allá va, miren, parece, parece tiboroncito ella nadando, delfín. No, ya, no. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya ¿Está muy seno bajada, doña? No, está bien rica, se le traiga la mano al frente. Nada más que cuando ella se va a tirar, cierra la nariz, ve la boca, perdón, porque se le mete agua cuando se tira. Pero usted vaya a cales. No, 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 no. No, 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 no. Le digo yo cierre la nariz por decirle cierre la boca, porque traga agua una, ahí. va a la tiboroncito ve a la tiboroncito y y y y y y y y